La justicia se encuentra investigando las causas que provocaron una grave lesión punzocortante en una niña de dos años ocurrida el domingo en Villa General Begrano. Esa misma tarde ingresó a la guardia del hospital Eva Perón en Santa Rosa de Calamuchita. La gravedad del caso exigió su traslado inmediato al hospital de niños de la ciudad de Córdoba, a donde fue intervenida y se recupera en la terapia intensiva. La Fiscalía de Instrucción de Río Tercero tomó conocimiento del episodio el lunes a la noche y a partir de ese momento tomaron testimonios a familiares y allegados y se realizaron varios procedimientos con el propósito de determinar si la herida fue dolosa, culposa o accidental, señaló la fiscal Andrea Heredia Hidalgo. Debemos establecer si la lesión tipificada en el Código Penal como grave fue provocada por un tercero o no, añadió la funcionaria. Los familiares que llegaron con la pequeña para que sea asistida indicaron que se habían lastimado con una reja mientras jugaba, indicaron desde el Centro de Salud Calamuchitano. Fuentes cercanas al caso, de forma extraoficial, indicaron que todo hace presumir que se trató de un accidente doméstico. La Fiscalía de Instrucción de Río Tercero